Fuerzas militares y estatales realizaron un macro de comiso, armas y equipo táctico perteneciente al cártel del noreste, en un rancho de Vallecillo, poblado del norte de Nuevo León. El operativo efectuado por la policía militar y fuerza civil de ese estado, al parecer no dejó detenidos. Voceros policíacos informaron que la acción ocurrió en el rancho situado en las inmediaciones de la comunidad Río Salado, de Vallecillo, casi en los límites con la frontera de Tamaulipas. Destacaron que entre el arsenal incautado hubo más de una veintena de armas largas, una de estas un fusil tipo cuerno de chivo, bañado en oro. Además decomisaron cargadores para dichas armas, uniformes camuflados con las siglas cártel del noreste, cascos balísticos y poderosos explosivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!